Marcas tradicionales mexicanas gourmet se presentan en los almacenes KDW en Berlín, uno de los más grandes de Europa. Esta se podrá disfrutar hasta el próximo 3 de septiembre y se enmarca dentro del año dual México-Alemania. La participación de la Secretaría de Turismo, ProMéxico, la Organización Mexicana para el Comercio y la Inversión Exterior y la Embajada Mexicana en Alemania hacen posible esta iniciativa. Entre los 380 mil artículos diferentes que ofrece KDW, los amantes de la buena cocina y de exquisito paladar podrán disfrutar de los auténticos sabores mexicanos, así como de productos frescos del campo mexicano. Al mismo tiempo se invita a los alemanes a visitar la Ruta del Mole, la del Tequila y el Mezcal, la de la Cocina Maya, la Ruta de Baja California con sus pescados y mariscos frescos y la Cocina Fusión del Caribe Mexicano. Además, con motivo de la presentación y las degustaciones, se publicó el primer libro en alemán de recetas tradicionales mexicanas. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.